Segundo día de rodaje Toma dos En la cocina Toma tres Toma tres en la cocina Toma tres Sigue Toma cuatro Vale chicos, os he llamado porque ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, vale Toma un sop ¿Ya? No, espera Hola, artemaniacos Vale chicos, os he llamado porque No, va, parió ya Estoy cagado en multas, tío ¿Y yo? Y después os he llamado porque Sois los elegidos para vivir en este piso Toma Algo homo Tomaos Perdón, me he equivocado Bueno chicos, os he llamado Porque es... No me mires Soy un monstruo Para, tú no me muestro ¡Sominístrame, tío! ¡Sominístrame! ¡Es mi energía! ¿No has que comprar contra el pool esa mierda, no ¡Fumo petas, tío! Sí, los fumo Tengo que mezclarlo Es que si no no hago buen rap, tío Tengo que hacer buen rap Fumando hierba ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja!